Ya sabemos con qué procesador, con qué potencia va a venir la serie 12 de Redmi Note. Si quieres saber estos datos y también su cámara, pues no te muevas que ahora te lo cuento. Así es amigos, se acaba de filtrar una información bastante interesante. Como sabemos, hace unos días Mediatek lanzó su nuevo procesador, el Dimensity 1080 y la serie del Redmi Note 12 va a traer este procesador. Este procesador que por cierto da resultados muy altos, ya que alcanza picos en Antutu Benchmark de $520,000. Y aquí un dato curioso, y es que si lo comparamos a un procesador de Qualcomm, el resultado nos va a salir un Snapdragon 778G. Un procesador que utiliza teléfonos hasta con un precio bastante elevado, como es este Honor 70. Ya que este Honor 70 en Perú tiene un precio de más de $2,000 soles, que serían aproximadamente $500 dólares, $520 dólares. Y todos sabemos que la serie del Redmi Note 12 tiene precios muy inferiores al que acabo de decir. Eso significa que va a venir con un procesador bastante potente, que nos va a dar muy buenos resultados, estoy seguro, para los juegos. Sin embargo, también recordemos que Xiaomi en la serie Redmi Note no solamente lanza un dispositivo, sino que está acostumbrado ahora en el mercado global de lanzar hasta tres dispositivos. Estaríamos hablando de un Redmi Note 12, un Redmi Note 12 Pro versión 4G, y también de un Redmi Note 12 Pro versión 5G. Yo estoy casi seguro que este procesador, el MediaTek Dimensity 1080, va a venir en el Redmi Note 12 Pro versión 4G, ya que es allí donde Xiaomi suele lanzar sus procesadores de MediaTek. Y otra información que se ha filtrado es que en uno de estos tres dispositivos que Xiaomi va a lanzar, va a tener una cámara gran angular de 50 megapíxeles. Así que ahora Xiaomi en la serie Redmi Note no solamente va a poner cámaras principales buenas, sino que también va a incluir en su gran angular cámaras de muy buena resolución. Por cierto, y este procesador Dimensity 1080 tiene con una GPU la Mali G68, así que vamos a tener gráficos también bastante aceptables. Creo que es un procesador bastante dedicado al juego, así que a esperar si Xiaomi lanza este dispositivo con un precio bastante accesible, creo que va a ser un récord en ventas. Así que esperemos, ya no falta casi nada para que Xiaomi lance esta serie 12 del Redmi Note, creo que lanza en diciembre. Así que déjame tú aquí abajo en los comentarios qué te parece esta información. Y si te gusta este tipo de videos de noticias, también déjamelo aquí abajo en los comentarios que les estoy leyendo. Nos vemos la próxima si tú no me conoces. Yo soy Fuerza Vala, bye bye.